Advierten que el gobierno Petro metería una reforma laboral a espalda de los colombianos. El representante de la Cámara del Centro Democrático Hernán Gávid señaló que el proyecto contiene medidas que otorgan poder sindical e impide la generación del trabajo independiente. El debate sobre una reforma laboral en Colombia volvió a sonar luego de que el representante de la Cámara por el Centro Democrático Hernán Gávid manifestara su preocupación por los intentos del gobierno de implementar cambios significativos en la legislación laboral del país mediante decretos, esquivando así la discusión en el Congreso que estas medidas requieren. Según el congresista, por medio de un decreto el gobierno de Gustavo Petro metería una reforma laboral a espalda de los colombianos y, además, haciendo el quite al debate en el Congreso de la República. Entre las medidas propuestas en el mencionado decreto se destaca la promoción del trabajo digno y decente, con el cual el Ministerio del Trabajo pretende otorgar más poder a los trabajadores sindicalizados, enfrentándose a diferencias con empleadores. Esta propuesta levantó polémica, ya que señala que el sindicalismo no puede ser a la fuerza, según palabras de Cabe. Además de abordar problemáticas relacionadas con el sindicalismo, el documento propone estrategias para prevenir y erradicar la violencia y discriminación y demás conductas anti-sindicales hacia las organizaciones sindicales y trabajadores sindicalizados. Otra cláusula busca asegurar la promoción de la no repetición de los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. La polémica aumenta con la inclusión de un sistema de protección social para trabajadores jubilados y la garantía de un subsidio de riesgos laborales, un aspecto que el gobierno aspira a financiar a través de un modelo de ahorro individual complementado con subsidios estatales. Sin embargo, el decreto no sólo abarca estos puntos, también plantea ciertas regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales y promete subsidios para empleados del campo, suscitando interrogantes sobre la fuente de financiación para estas iniciativas. El congresista Cadavid también destacó lo que percibe como una amenaza al empleo independiente, afirmando que el gobierno a través de este decreto clasificaría otras formas de trabajo, como el empleo por cuenta propia, como violentas y discriminatorias, estigmatizando y persiguiendo a quienes generan empleo de manera independiente. Esta controversia se agrava por las recientes acusaciones de corrupción relacionadas con la financiación de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, especialmente después de que Schneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRE, afirmara haber entregado millones de pesos en efectivo a altos funcionarios del Congreso para asegurar la aprobación de dichas reformas. Ante estos acontecimientos, diversos sectores han solicitado poner en pausa la discusión de las reformas sociales propuestas por el gobierno hasta que se esclarezca completamente esta red de presunta corrupción. Con la legislatura concluyendo el 20 de junio y la reforma laboral, aún sin resolver en la Comisión Séptima de la Cámara, donde también se espera iniciar el debate sobre la reforma pensional. El futuro de esta reforma si su proceso de aprobación permanece incierto.